En México tenemos un sistema de grabación universal y un sistema de grabación relativa. Universal, por cuanto en tanto, impone gravámenes a los residentes en el país. Quienes reúnan los requisitos de residencia tendrán que acumular de todas las fuentes de esa misma riqueza todos los ingresos para poder pagar el impuesto en nuestro país. En el caso de extranjeros no existe un principio de residencia absoluta, es un principio de grabación relativa. Esa grabación relativa se da por lo que llamamos fuentes de riqueza, actos muy particulares en donde normalmente existen retenciones fiscales. Por otro lado, también tenemos actividades de empresas que sin establecer una subsidiaria si llevan a cabo actividades a través de una sucursal operativa.